Vino hoy a las 7 y media de la mañana sobre la Ruta Nacional Nº 3. Intervino por cuestiones de jurisdicción la Comisaría Seccional Cuarta, el tramo que une Puerto Madre en Contreleu. Allí a más o menos a 10 kilómetros de la rotonda de acceso sur se registró un despiste de un vehículo, una Volkswagen Saabegro que era conducida por una sola persona mayor de edad. Bueno, los daños en cuanto a material fueron bastante importantes y por fortuna su conductor no recibió lesiones, únicamente golpes de tipo leve. Cuéntenos cómo fue la situación, porque tenemos entendido que cuando se hizo toda la investigación de qué había ocurrido el alcoholemia, ¿qué dio acá? Bueno, una vez que ya se presenta el personal del lugar, ya al momento de la identificación contratan que no se encontraba en un estado de lucidez completo, por eso convocan al personal de tránsito municipal quienes concurren con la pipeta y una vez que le hacen el test de alcoholemia le da positivo, arrojando 1,76 de alcohol en sangre, así que había excedido en forma exponencial el límite permitido. ¿Esta persona se oriunda de dónde? Es de acá, de Puerto Madren, iba con destino a Treleu. ¿Iba conduciendo solo hacia Treleu? Solo hacia Treleu, bueno, el estado en que se encontraba era en avanzado estado de brea. Bien, ¿qué pasa con toda esta situación entonces? El vehículo quedó secuestrado a disposición del Tribunal de Faltas, el hombre fue trasladado al hospital para hacerse examinar, para ver si tenía algún golpe interno, y bueno, una vez que recupere la lucidez, se retira a su domicilio. Bien, daños materiales importantes. Daños materiales importantes, sí, en el vehículo.